Ok, go. El radio es así. Yo diría que hagas esto. Ahora es así, este plano. Aquí. Porque es un plano rápido. Estamos peleando por TAS y de pronto se ve. Y después quieres hacer otro plano. Y tú tienes que estar con la firma arriba. Si, yo te voy a saltar. El plano es así. Es que la firma debe estar aquí bajando. Tuveis estrés. Subo. Si, no, tú lo vas a ver. Mira, yo cuento. Y me tienes que dar el pico. En realidad te veías estar así y hacia esto. Así. Cuando diga. Pongo aquí. Para que la meta se se vea. Si, no, tú pongo con las manos. Pongo así y lo saca. Levanta la tienda. Bien. Con la otra. Ya quedó bien. Dale otra vez. Dale otra vez. La otra vez. La otra vez. La otra vez. Es que no, no, no. No me voy a rotar. 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 ¿Todo la arena ahí? No, de Leona. Si, vamos, vuelca, vuelca. Vuelca, vuelca. Intenta esto. Tú, pongo el pecho. Tú, al tiempo. Hace así. Hace. 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 Cuando tú digas. Hace la pierna y yo llamo. Hace. 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 Coge una vez más. Salta arriba. ¡Tú vas! Si. ¿Tú vas? Sí. Tiene que quedar. Me quedo en la nadad. Me quedo en la naves. No me perfecto. Ah, ya, ya. No te ha sido insistis. Es que ahora hemos visto vener. Sí, 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 sí. Es que eso es que hay que entrenarlo. Exacto. Es que no lo hay mayor. Si es que piste un lado. Ahora si quieres hacer una caída, vuelvo bien.